Madridistas, vivo con el temor de que cualquier día, Edwardito Camavinga vaya a salir al campo con el rabo afuera haciendo un lacito cowboy y se vaya a enredar, vaya a tropezarse por algún motivo y tengamos una desgracia. Vamos a hablar del Valladolid 0, Real Madrid 2. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista, televisión y videoblog. Más madridista de todo el internet, pues sí, ha comenzado la era post-mundial, esa etapa de la temporada que para todos era una incógnita, que no sabíamos qué iba a suceder, al tener este parón incómodo y sospechoso en mitad de la nada, no sabíamos cómo regresaría cada uno de nuestros jugadores de ese Mundial Qatarí y vamos despejando incógnitas. Hay algunos que parece que han vuelto bien, hay algunos que parece que han vuelto mal y algunos que parece que se han quedado porque no les hemos visto haciendo grandes cosas. Sin embargo, creo que todos podemos decir que en el fondo, pues este partido podía ser una trampa y yo creo que por eso Carleto decidió poner casi toda la carne en el asador y sacó en principio un once, más bien tirando a titular, en el que solo faltaban los de la final y el tercer y cuarto puesto, Chua Mení, Camavinga y faltaba también Luka Modric. El resto se echó mano de brasileños con Militao y con Vinicius y de todos los que habían llegado antes, pues por qué no tirar de ellos. El caso es que también de repente, antes de salir al campo y cuando ya se había anunciado la alineación, se cae Militao. Yo había dicho en un tuit que me parecía rara la presencia de Militao, me parecía forzar la máquina innecesariamente teniendo esa zona perfectamente cubierta en teoría, con Rüdiger, con Alaba, con Nacho, hasta con Vallejo, pero decidió Carleto que había que poner a Militao y Militao pues se terminó cayendo y metió a Alaba. Alaba, yo os había avisado también en un vídeo anterior que yo espero que Alaba recupere porque Alaba es uno de los que claramente ha dado un bajonazo muy significativo entre la temporada pasada y esta y me temo que en este partido no nos ha despejado esa duda. Seguimos pensando que está todavía muy por debajo de ese nivel y no acabamos de entender muy bien por qué. El partido pues tuvo una primera parte digamos espesita pero en la que nos tangaron un penalti porque ya sabéis que al Madrid le tienen que hacer 50 penaltis para que nos piten uno, nos tangaron un penalti y Benzema tuvo una ocasión muy muy clara pero no llegó a ninguna parte y sin embargo el Valladolid se terminó sacudiendo nuestro dominio y llegó un par de veces donde Tibu, que Tibu de verdad para mí el man of the match, el hombre del partido junto a los minutos de Camavinga es el señor Tiburcio Courtois. Por fin, por fin, también lo decía en ese mismo vídeo donde hablaba de Alaba que necesitamos al gran Tiburcio y el gran Tiburcio parece estar ahí. Él es uno de los que ha regresado bien del Mundial. Sin embargo, del resto, ¿qué podemos decir? Un Carvajal anodino y lento. En la defensa, como os dije, Alaba, Regulín, Rüdiger y Fallón. Incluso en los remates de cabeza, que son en teoría su especialidad, no estuvo bien. Mendy, bueno, Regulín, Regulán, pero nada tampoco del otro mundo. En el centro del campo me estaban gustando Ceballos, aunque tampoco con una actuación mega destacada pero al menos no parecía estar fuera de partido, parecía estar bastante dentro del juego. Y, sobre todo, estaba muy bien Kroos. Kroos haciendo de Chouameni este Kroosmeni o Chouamacros, como queráis llamarle, es bastante interesante. Ya lo había dicho Carleto, que en esa posición Kroos se siente cada vez más cómodo y lo refrendo. De hecho, me preocupa que, estando al nivel que está jugando Antoñito Kroos, esté pensando en la retirada. No parece lógico ni lícito. Lo debería replantearse porque le queda bastante, bastante fútbol. Sin embargo, Fede Valverde es uno de esos al que el parón de selecciones, con Mundial o con lo que fuera, le ha venido fatal. Porque era el mejor jugador, probablemente, junto con Kroos, de la primera etapa de la temporada del premundialismo. Flojito. Valverde hoy, quizá, a lo mejor, es que con Asensio no se siente tan liberado. Pero, quizá, Valverde funciona mejor cuando le das toda la banda y no solo el recorrido transversal entre Carvajal y Asensio, sino que le das a él todo lo que haya por delante de Carvajal y funciona bastante mejor. Pero el caso es que también cuando se liberó un poquito, cuando en realidad coincidió con la salida de Asensio, empezó a funcionar también un poquito mejor el equipo de los de arriba, pues estábamos cargándolo todo, 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 todo a la banda de Vinicius. Asensio, un par de disparos, pero inoperante. Y Benzema con la puntería bastante, bastante flojita. Yo he visto varias críticas en Twitter durante el partido a Karim Benzema, que si no está a nivel Balón de Oro, vamos a ver, a ver, frenemos los ímpetus, que está recién, es el primer partido que juega completo después de, ¿desde cuándo? Desde el Celtic de Glasgow, Ida en Escocia. O sea, estamos hablando de muchos meses de inactividad. Dejadle que coja ritmo. De momento, con estos dos golitos, le va a venir la cosa muy bien. De ahí, los cambios, Carleto estuvo bien, correcto en los cambios. Salió Lucas Vázquez por un bastante inoperativo Carvajal. Y lo hizo bien, Lucas Vázquez, hay que reconocer que lo hizo bien. Salió Tamavinga por Fede Valverde. Salió Modric. ¿Modric por quién salió? Pues no sé, salieron Modric y Rodrigo finalmente. Por Ceballos y por Asensio. Y la cosa empezó a funcionar bastante mejor. Ya las llegadas del Valladolid parecían menos fáciles. Realmente también, en los peores momentos, no sostuvo Thibaut Courtois. Porque Thibaut vuelve a ser Thibaut. Este sí está potente. Y el resto del partido se veía venir que en cualquier momento llegarían nuestras ocasiones. Y nuestras ocasiones llegaron en una mano clarísima. Que además no sé qué protestan los del Valladolid porque es que el cabezazo va hacia la portería y la mano se estira e interrumpe la trayectoria de la pelota. Ya que nos tangarán dos y va a ser un poco descarado. Luego pues esa cabalgada de Camavinga que es para disfrutarla y deleitarse. Ver cabalgar con esas trenzas rastas funcionando bastante rápido y veloz. Que no suele ser una característica tan de Camavinga. Pero yo creo que Camavinga es uno de los que sí ha venido reforzado de su paso por el Mundial. Porque aunque haya tenido actuaciones esporádicas, siempre destacó. Y en forma muy positiva. Y sobre todo en la final de ese Mundial. En fin, que asignatura superada. Aprobado con una nota ligera. Porque era un partido trampa, como os digo. Y ahora pues dormir líderes a la espera de que el Palancas, Lewandowski, Justicia Ordinaria, me paso por el forro, todas las reglas de la competición. Barcelona pues juegue contra el Español, el Derby Catalán. Y ya veremos qué sucede. Mientras tanto, pues si os ha gustado el vídeo, me interesan. Me interesan conocer vuestra opinión sobre lo que ha sucedido hoy en Pucela, en Valladolid. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Dadle like al vídeo. Si os ha gustado, dadle like al vídeo. Si os ha parecido alucinante lo de Tibu y lo de Camavinga. Suscribíos al canal. Compartidlo en todas vuestras redes. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!